¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Que estén super bien el día de hoy. Nosotros estamos mega felices porque el día de hoy estamos ya en el Auditorio Nacional. Hoy es el estreno de Jump y todos estamos llegando. ¿Cómo están? Hola, 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 hey, Anita. Acabo de ver lo que le hicieron a Karen ayer. Ahí está. Polinesios, vamos a ir ahorita a nuestros caminos. Lesslie, Karen, Rafa. ¿Por qué tú solo? No, ahí Lesslie se conectan, es como nada más tenían que ponerle un nombre a la puerta. ¿Se acuerdan que les habíamos contado sobre el catering? Bueno, el día de hoy necesitamos mucha energía. Preferimos comer ligero porque si comes muy pesado, o sea, puedes vomitar. Te puedes sentir pesado en el escenario, o sea, tienes que ser ligero, hábil. Y uno tiene que estar ligero para volar y así. Adicto va a volar. ¿Ven que había sido una odisea en peinado? Todo se logró solucionar y entonces ya se tienen las cosas pero no se han probado. Se convirtió en todos. ¿Quieres enseñarles mis uñas? No, sí, no, no, no. Yo las vi en la mañana y dije ¿qué onda con esas uñas, Karen? Las hizo una artista mexicana que le hace sus uñas a varios artistas como a Rosalía, Bad Bunny y a mí me encanta su trabajo, es increíble. Estamos yendo ahora sí al escenario. ¡No manches! Esas son las tarimas y están gigantes. Ya vamos, las citan muy grandes ahora. ¡Dios mío! ¡Esta es curiosa mañana! Vamos a empezar a calentar para hacer una corrida antes de dejar la sala. Vamos a hacer esto siempre para que el cuerpo responda todo y sea flexible para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Vamos a correr un ensayito pequeñito para que no nos cansemos, no vamos a hacer los bailes, simplemente marcar los puntos, las posiciones, los lugares. Lesslie se puso muy estresada porque como no hay nadie que nos está ayudando para marcar en el escenario, para saber dónde tenemos que llegar, cuándo tenemos que entrar o salir, ya se estresó, era algo que no quería que pasara, pero bueno, ahorita ella tendrá que lidiar con sus emociones y seguir. Nos acaban de dar unos boletos, o sea nos dijeron hay boletos especiales y son estos boletos que tenemos aquí, pero lo que queremos hacer es que muchas veces cuando tú quieres ir a algún lugar y no puedes ir, seguramente vas al lugar esperando un milagro, así que vamos a hacer que algunos polinesios que están esperando entrar al show por algún milagro del universo, pues les vamos a regalar boletos a personas que no pudieron comprarlo. Están esperando a que quien les regale boletos. Sí, es que participé en las dinámicas y pues no gané en la de Instagram. Ustedes tienen una sorpresa. ¡Ay, gracias! Están autografiados. Están dando mensaje atrás del boleto. ¡Ay, gracias! Están muy emocionados en este evento de la gira yo, estoy muy contento. Contenta, nerviosa, muy emocionada, de verdad estoy sumamente contenta. Estamos a una hora de la función, ya nos estamos arreglando, ahora sí ya hay cabellos finales, maquillajes finales. Ahorita ya me están maquillando, estamos en el primer maquillaje, vamos a tener dos maquillajes. Ahorita es un poquito más... digamos que es galáctico, digital y el otro ya se vuelve más extraterrestre. Eres bien, ¿eh? Es que no me gusta. Es que no sé si son las cejas. Están nerviosa, ya, ya le trae el nervio. Ponte tu ropa y si te sientes, te la rebajo más. No, pero es que no me gusta. Sí, es que yo quería como el ojo más como agatado y esto como súper... Está súper agatado y sisísimo. Como grande, dramático. ¿La línea? La línea más delgada al centro. ¿Quieres la línea más delgada al centro? Pues quiero ayudar. Arriba la mentira ahora. Arriba la emoción. ¡No! Empezando la gira. Acaban de dar la primera llamada, estamos a nada. ¿Estás nervioso? No, nada, estoy feliz, estoy emocionado, necesito calentón. No calenté, no quiero estar tiesos del escenario. Oigan, estoy poniendo los lentes de contacto porque quiero verlos bien en el escenario, además son de color que eso los hace más padres, pero la razón principal es que es para que yo los pueda ver bien. Ahora los muestro con ustedes. Listo. Ahí estamos, sí. Nos vemos en el escenario. Estoy muy feliz. Después de 10 años, viene el yo. Estoy poniéndome para escuchar el show y escuchar como cantamos, todo, escuchar nosotros, escuchar los gritos. Wow, llegó el momento. Se quita el momento en mi dia de conmigo, trase, cuáles son las ganas. Dos segundos. Yo no he llegado nada de mi concerto. Puro disfrute, que se te caiga el auditorio. Puro disfrute, el que está afuera también se divierte, el que está bien, se divierte. Todos los divertimos, ¿no? Cierro ojos y encomiéndase a quien se tenga que encomendar. ¡Venga! ¡Un, tres, dos, tres! ¡Yo! Sí tuve un poco de nervios porque al estar con personas profesionales que bailan todo el tiempo, pues tenía que estar a su nivel. Yo sentía las canciones, sentía los movimientos y entendí lo que era expresarte a través de la música, a través del baile. No sabía si íbamos a poder lograr hacer todas las coreografías, aprendernos todos los bailes en seis semanas. Para llevar ese nivel de exigencia físico necesitas años de preparación. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Cuando pisamos por primera vez el escenario fue ¡Wow! O sea, no podía con emoción. Era como si el estómago se te hiciera grande, se te hiciera chiquito y ustedes estaban gritando y al verles sus caras fue increíble. Es un momento mágico de conexión que tenemos con todos ustedes. ¡Aquí no se va a disfrutar! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¿Entra? Sí, sí está marcado. ¡Pero ya, por allá! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Estoy muy cansado. Ahorita tomé agua como si no hubiera un mañana. Estamos ya corriendo para la siguiente parte. Estoy muy feliz, ustedes están tirando el auditorio de los gritos, se sienta hasta acá su energía. Yo estaba como al principio así como un poco nervioso, pero la verdad es que su energía me inyectó y ya no estoy nada nervioso. Lo estoy disfrutando con ustedes. Pasamos por muchas cosas muy difíciles, pero créanme que cuando estábamos ahí, todo se fue y lo único que pensábamos en nuestro ser era disfrutar con ustedes esa noche. En verdad fue la noche más mágica que he vivido en mi vida. ¡Hermosísimo! Por donde quiera que voltees están súper animados, bien bonito, todo está hermosísimo. Ver en sus rostros la expresión de sorpresa fue impresionante porque sabíamos que no se esperaban nada de esto. De hecho hay toda una historia que les queremos contar que está en el show, así que tienen que poner mucha atención para ver esos detalles. Cambios rápidos. Escuchadela, Lina, es increíble. Me rompió el brasier al principio, no sabía qué hacer, estuve todo con el brasier suelto. Extrañaba esto, está muy grande, o sea yo no puedo ver a casi a nadie. Estoy emocionado, ya estoy un poco ronco, cantando y todo. ¿Cuánta energía? ¿Cuánta energía de veras? Les recomiendo. ¡Vengan! Vamos a la segunda parte del show. Durante mucho tiempo estuvimos planeando este show. No sabíamos cómo iban a reaccionar, cómo nos iba a salir en el escenario, pero de verdad cada momento era mágico. Algo que yo vi en rapaz es su actitud histriónica dentro del espectáculo. Se entregó todo, todo, todo a Lesslie. La vi una chica muy, muy femenina, llanita, en medio del rol, una entereza, una fuerza. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy, muy emocionado. Te recomiendo que vayan a ver. ¡John, no se lo pierdan! Oigan, estamos corriendo para la segunda función, solo tenemos una hora para arreglarnos, cambiarnos y comer y estar en el escenario. ¿Listas, niñas? ¿Para la segunda? ¡Sí! Oigan, nos acaban de decir que nuestros amigos están acá en un camerino. ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¿Cómo andan? ¡Bien! 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 ¿Y ustedes? ¡Bien! 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 Ahora tenemos que correr porque hay que calentar ya. ¿Cómo es? Empieza en 10 minutos esto. Nos dijeron que esto es tuyo. Sí, no son pizzas. ¿Son pizzas? ¿Son como ya? Sí, son para ustedes, es un detallín para ustedes. ¡Ay, muchas gracias! ¡No, Pablo! ¡No, no, no! ¡Guau, qué bonito! Miren, gracias por creer en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros, en esto tan grande y tan bien. Muchas gracias, de verdad. Para mí es espectacular haberlos conocido, haber trabajado con ustedes, este proyecto que estuvo lleno de amor. Es que la gente que lo sintió se va a ir. Ver la pasión que tienen ustedes, trabajar con la energía que tienen ustedes, es una delicia. ¡Muchas gracias, machete, por estar en Diablo de aquí! ¡Porque tú te vas a trabajar en el futuro! ¡Muchas gracias! speed on that quick on the электros Wow, ya estamos a la mitad del show. Se pasa muy rápido, no quiero que acabe este momento, es increíble. ¿Estás tomando, sí que no? Puede parecer muy raro esto pero ayuda mucho, no tiene ni idea. Está super pesado, polinesios, así, duchos. Pero no estoy disfrutando al máximo. Manta, muanta, muanta, muanta. ¡Espera! Se pegó con una puerta al salir corriendo de la primera posición y le exigió mucho de él. A ver, muévelo. Sí, 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 sí. Muévelo. ¿Te lastimó? Se pegó. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Vamos a filmar el libro! ¡Ya está! ¡Ya tiene! No sé si se ponen que les habíamos enseñado en historias estos libros que tiene Jair y ahora ya estamos en una de las saltas de la historia. No, no, no es cierto. ¡No! 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 ¡Wow! ¡Hermosísima! ¡Aguanta! Sí, no, no, yo amo las plantas, la voy a super disfrutar. Muchas gracias, qué bonito regalo. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Muchas gracias! ¡Aguanta! 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 ¡Bravo esto, polinesios! Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los queremos mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! Sí, les dije que los amo en vivo. Polinesios, ya acabó el show, ya acabó todo aquí en Auditorio Nacional y a partir de aquí nos vamos de gira. Así que si quieren saber dónde va a estar Jump en sus ciudades o en su país, vayan a practicapolinesia.com.com y ahí van a poder conseguir toda la información y conseguir los boletos. ¡Y nos vemos, polinesios! Soy más fuerte que un huracán, siempre me vuelvo a levantar. I feel stronger que el mismo mar, más fuerte que lo que creí.